Hay temporadas que merecen la pena ser recordadas, y aquí, en la magia del básquet, siempre tenemos hueco para contar historias. Talento y pasión, viendo el empuje de Allen Iverson en la liga, la juventud de un recién apodado rey de la NBA LeBron James, cuando el corazón de Gran Gil todavía nos inspiraba a todos, un tremendo estilo de la era Vince Sanity con Vince Carter, el poder incondicional de Diesel, de Superman, Shaquille O'Neal, la pasión de Kevin Garnett, los fundamentos de un gran Tim Duncan, el profesor, las habilidades de un Tracy McGrady ya en Houston Rockets. Esto era la temporada 2004-2005, una de las campañas más importantes de los últimos años por todos los cambios sucedidos, por grandes acontecimientos que nos hicieron inspirar a todos. Y es que siempre es un placer volver a ver a estas estrellas, jugadores de antaño que ya nunca volverán, pero que siempre nos han dejado huella en los anales del baloncesto. ¿Quién puede olvidar aquellos magníficos mates de Kobe, Bryan o LeBron James, de equipos y jugadores unidos como Gran Gil y Orlando Magic, la nueva era de Shaquille O'Neal en Miami Heat, el abandono de unos Lakers de Kobe Bryant que ahora parecían estar en reconstrucción. Aquella gran pelea entre los Detroit Pistols y los Indiana Pacers el 19 de noviembre de 2004, 73 partidos sin jugar para Ron Artés, la sanción más larga de la historia, el Staples Center, o lo que es lo mismo, la gran batalla entre Shaquille O'Neal y la Mamba Negra, un Dwayne Wade que había encontrado un gran compañero. Y solo un año después serían campeones, Tracy McGrady y sus 13 puntos en 35 segundos ahora con los Houston Rockets. Equipos a la vanguardia, listos para mejorar día a día, unos Portland Trailblazers todavía de locura, unos juicios que se alargaron demasiado, aquellos Indiana Pacers que se vieron como los jugadores más violentos en años, la construcción de un equipazo como Phoenix Suns, la última participación de los Supersonics en los playoffs, Nueva York y Chicago Bulls, la eterna rivalidad, encontronazos no muy amistosos, caídas de vértigo, charlas a Eric Snow, expulsiones de sus jugadores, unos Cleveland Cavaliers del Rey LeBron James con 42 victorias y 40 derrotas, la explosión de Vince Carter en los New Jersey Nets, un gran nominado a MVP de la temporada, el All-Star Game celebrado en Denver, Colorado, con el este ganando 125-115, Allen Iverson nombrado MVP del partido por segunda vez en su carrera, cuando todavía había rivalidad entre las estrellas, Lamar O'Don, Jameson Fisher, Carlos Busser, Amel Stoudamayer, todos luchaban por un puesto en la gloria, cuando pronto Gary Payton y Sakiloni lo unirían sus fuerzas, la combustión de mates explosivos, la era de André Guadala comenzando, el tiempo de lo moderno había llegado, 26 puntos por partido para un jovencísimo Amel Stoudamayer que se estaba convirtiendo en una leyenda, aquel golpe tan duro en la cara al rey, y luego LeBron James poniéndose máscara durante sus partidos, una de las peores lesiones de Kobe Bryant, y su ya pensamiento a veces de salir de los Lakers, entrenadores de la vieja escuela que admiraban su trabajo por encima de todo, el baloncesto como fundamento personal, aquellos hombres que ya nunca volverán, Carmelo y Reggie Miller retirados definitivamente, Gilbert Arenas, la gran pasión de los Wizards, Ben Gordon ganando el premio mejor sexto hombre del año, los Miami Heat, dispuestos a ganar un campeonato, aquellas magníficas actuaciones de The Flash, cuando veíamos que el draft del año 2003 estaba ahora floreciendo, LeBron James, 27 puntos por partido y 7,2 asistencias, Una bestia parda en la cancha, era el momento del rap, de la pasión por el deporte, Allen Iverson y aquellas magníficas jugadas, una de ellas contra Orlando Magic y contra los Washington Wizards, el máximo anotador de la temporada, esto ha sido un reportaje de la magia del básquet, para volver al pasado y rememorar aquellos momentos que aún tenemos con nostalgia muchos de nosotros, cuando un Steve Nash fue nombrado MVP, cuando los San Antonio Spurs se convertían en una dinastía, ganando las finales NBA contra los Detroit Pistols, un momento simplemente para el recuerdo. ¡Gracias!